El expresidente César Gaviria, principal promotor del CIE al plebiscito, habló hoy con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas. El exmandatario contó que esperan doblar los votos al no de cómo las víctimas serán los que más respalden al CIE y que el fiscal no puede ir más allá de los acuerdos con las FARC. Señores presidentes, César Gaviria, gracias por estar de nuevo en Noticias Caracol. Gracias a ustedes por la oportunidad de hablar de este tema que es tan importante para este país. Bueno, señores presidentes, ¿cómo ve el ambiente, la campaña? Veo bastante movilización, veo bastante gente trabajando entre funcionarios y congresistas y organizaciones no gubernamentales. Veo un entusiasmo impresionante entre las víctimas y la gente que tiene de cerca la violencia. Y yo creo que vamos a tener un muy buen resultado el domingo. ¿Se atreve a hacer un pronóstico de lo que ha pasado el domingo en votación, en número de votos? Yo espero que doblemos el no en nuestras cifras, en nuestra votación, porque creo que tenemos mejor organización política que el no. Claro, pero ese entusiasmo presidente contrasta con ese nivel de polarización tan terrible que hay hoy en Colombia por el tema. No, pero eso son las elecciones, o sea, obviamente un tema como este pues genera dudas y todavía hay mucha gente con dudas, dudas que nacen de que los acuerdos son complejos y dudas que nacen de que se han dicho muchas cosas que no son. Y se dijeron antes de firmar los acuerdos y se han vuelto a decir después de firmar los acuerdos. Pero pues no ha habido un rasguño, o sea, uno no puede hablar de una polarización terrible cuando no ha habido una confrontación, no ha habido un rasguño, no ha habido ningún acto de violencia, ni siquiera menor. Entonces tampoco hay para qué exagerar, la política es competencia y generalmente polariza. Claro, ¿qué tanto caló, pues es muy reciente, el acto del lunes, el acto de la firma de la paz en Cartagena? Fue ver la comunidad internacional ahí, que aunque nosotros decíamos que estaba con Colombia, pues no la había visto la gente. Y eso fue muy importante. Y yo creo que el perdón que le pidió Timochenko a las víctimas lo dijo con claridad, con énfasis, con sinceridad. Y yo creo que eso era algo que mucha gente estaba resintiendo. Yo no digo que eso vaya a cambiar un resultado electoral, pero sí había un sentimiento de por qué no han pedido perdón. Ayer el vicepresidente Germán Vargas estuvo en tarima, ya montado con el presidente Santos, como se lo había pedido. ¿Eso también qué tanto puede jalar o qué tanto puede impactar? No, a mí me parece importante que él haya hecho ese acto de campaña con el presidente. Es evidente que Cambio Radical, por lo menos en su estructura y en su organización, ha expresado que va a votar por el sí. Yo los he visto en muchas reuniones, en otras no tanto, pero yo creo que ellos están vinculados a la campaña y van a ser parte del resultado final. No tengo sobre ello dudas. Sí, lo que llama la atención es que, por ejemplo, ayer no habló, simplemente estuvo sentado. No, pues es evidente que él ha tenido dudas, las ha expresado, y que es un proceso que no le ha causado mucho entusiasmo en ningún momento. No se ha referido a él, él dice que eso no está dentro de sus competencias. No, se lo pregunto es en términos de ayudar a jalar el barco, en este caso el del sí. Hubiera sido mejor que hubiera hablado, pero no lo hizo. El expresidente Uribe le habló a Noticias Caracol también, hablando de su posición del no. Y él dice, mire, le preguntamos, ¿qué pasa si gana el no? Él dice, no, pues renegociamos los acuerdos. El gobierno y todos dicen, mire, eso no se puede renegociar, vamos a la guerra. Pero le preguntamos, ¿qué pasa si gana el sí? Y dijo, pues ya pensaremos en la campaña del 2018, para tratar de que llegue un candidato nuestro, dice el Centro Democrático, que tumbe esos acuerdos. Bueno, a mí me preocupa que él piense así, pues porque de todas maneras esta es una decisión democrática, que se ha tomado dentro de los parámetros que ha dado la Corte Constitucional, que blinda mucho los acuerdos. Creo que les toca algo así como hacer otro plebiscito para echar para atrás los acuerdos. El fiscal general ayer emitió una declaración que él mismo dijo, dijo, yo sé que esto puede ser interpretado como un palo en la rueda, pero tengo que decirlo, si estos señores de las FARC no entregan los menores, no entregan los bienes producto de actividades ilícitas, pues siguen en la jurisdicción ordinaria y no se van por la justicia especial para la paz. ¿Puede ser eso un palo en la rueda? No hay duda de que él puede investigar. Yo sobre eso no tengo ninguna duda. Investigar para pasarle esa información al tribunal. Pensar que puede arrebatarle al tribunal sus funciones me parece difícil. Y no me imagino que el fiscal esté pensando ir más allá de lo que los acuerdos le permiten. ¿Cuál va a ser la clave aquí al domingo para tratar de convencer a los indecisos? No, ya es muy tarde pensar que la gente que no se ha leído los acuerdos o que no ha entendido el alcance de los acuerdos se entere a plenitud de aquí al domingo. No creo que eso sea algo que sea fácil de hacer. Yo creo que la gente entiende la magnitud de la decisión. Claro, y en ese sentido es más llegarle a esas poblaciones, como dice usted, que esa es la gran diferencia, la gente en las regiones y la gente en las ciudades, frente a la percepción que tienen del proceso de paz. En el campo, no en todo el campo, pero en la mayor parte del campo colombiano ha habido víctimas, muchas víctimas, ha habido violencia, la violencia la han tenido cercana. Esa gente tiene opiniones fuertes. En su gran mayoría van a votar por el sí. Yo no he oído a víctimas votar por el no, pero seguramente las hay. Y la gente que ha tenido muy cerca de la violencia tiene la tendencia a votar por el sí. En las ciudades es un tema más distante. No es una cosa tan apremiante para la vida diaria. Y entonces el proceso es de convicción. ¿Qué le dice, para terminar, presidente, a los del no? Yo he visto mucha gente que tiene reservas sobre los acuerdos y va a votar que sí, por darle una oportunidad a la paz. Yo creo que hay no de distintas características. Hay no que es un fruto del escepticismo. No le creen a las FARC. No le creen a las FARC. Así es, sí. Yo creo que él no ha exagerado los riesgos, los temores, los peligros de lo que pueda pasar. Cuando el presidente Uribe tiene una pesadilla y dice, no, es que Timochenko va a ser presidente. Esos acuerdos los hicieron. Pues no, eso no es un temor fundado en ninguna realidad política. O sea, para eso tendría que sacar 12 millones de votos o algo así. No me imagino eso cuando, no es que sea imposible en la práctica, pero pasaría muchos años antes de que eso sea una posibilidad. Las FARC apenas van a empezar a hacer política y tienen muchas resistencias en la sociedad colombiana. ¿Usted le ve futuro político a las FARC? Eso va a depender mucho de ellos, cómo se comporten, qué discurso político tengan, que sean capaces de llegar a la gente.